Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a platicar en el estudio con Samuel Mena Stadelman. Él es el candidato de unidad a presidir el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. Es actual presidente de Canirac. Pero ya está, ya, a el mismo día, ¿verdad? Renuncié, sí. ¿Ya renunciaste? O sea, estás en el limbo. Free. Estás libre, ¿eh? Estoy frío ahorita. O sea, no estás ni allá ni acá, estás rumbo a... Exactamente. A ver, cuéntame de las fechas. ¿Renunciaste el día siguiente que te dijeron candidato de unidad? No, renuncié el día 11 de marzo. De marzo. Renuncié el día 11 de marzo y presentamos nuestra candidatura a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, que son 12 cámaras, que aglutinan a los principales empresarios del Estado. Y bueno, pues desde ese día estamos trabajando ya como candidato de unidad, empezando a ver todos los pendientes que deja la administración actual, que son realmente, son muy pocos, y pues empezar a trabajar porque realmente son un año nada más, son 364 días lo que vamos a trabajar en el Consejo Coordinador Empresarial, y pues hay que trabajar desde el primer día, desde el primer día. ¿Cuándo tomarías protesta formalmente? El evento oficial es el día 14 de abril y la toma de protesta con el señor gobernador es el día 15 de abril. El 15 de abril. Va a estar movidísimo todo, la segunda semana de abril, qué bárbaro. Entre feria, PECOM, ustedes. La feria viene a finales de abril. Ajá, 30, pero la preferia. PECOM empieza creo que por ahí el día 15 o 16 de abril también, o 14. Sí, empezamos con el pie derecho porque son eventos muy importantes para el Estado, muy importantes para los empresarios, y pues hay que estar impulsando el desarrollo económico del Estado a través de la iniciativa privada. Como debe de ser, Samuel. A ver, vamos por partes. ¿Qué pendientes deja Jorge Navarro? Que son pocos, pero entonces hay que atender unos pendientes. Bueno, por supuesto que los pendientes dentro del proyecto que él presentó, pues hay partes que todavía no se terminan, que se han trabajado muy bien, muchos proyectos con la Secretaría, muchos proyectos con las cámaras, y bueno, esos proyectos pues nosotros lo que tenemos que hacer es darles continuidad. Claro. ¿Cuáles son los proyectos que tú traes? ¿Cuál es la cartera que estás promoviendo? ¿Cómo llegaste? ¿Puedes ocupar la candidatura de unidad? Porque tienes que prestar un plan de trabajo, ¿no? Claro. A ver, cuéntanos, ¿qué traes entre manos? Bueno, el principal vertiente que nosotros tenemos es una comunicación clara, institucional, con los diferentes niveles de gobierno. Creemos firmemente los empresarios, las cámaras, que tenemos que ser una voz crítica, una voz constructiva, una voz que el gobierno vea las cosas desde el punto de vista que lo vemos los empresarios, porque los toros se ven diferentes del lado de la barrera de un lado que del otro. Claro, claro. Y pues nosotros creemos que eso es una parte importante, temas importantes que nosotros estamos buscando, pues si el gobierno quiere que nosotros creemos empleos, demos más trabajo, invirtamos, pues necesitamos las condiciones necesarias para poder invertir. Dentro de esas condiciones y dentro de los ejes principales que estamos buscando, es tratar de seguir hablando del tema de seguridad. El tema de seguridad nos afecta a todos, empresarios, cámaras, sociedad civil, mismo gobierno, a la gente que quiere venir a invertir. Y yo creo que ese es un tema en el que tenemos que estar trabajando todos los días, todos los días, porque hoy por hoy es por lo que más perjudica las inversiones en el Estado. Porque no llegan o porque se van o porque gente que tiene toda su vida trabajando, pues prefiere irse fuera de Villahermosa a vivir a otras ciudades, inclusive dejar sus negocios y atenderlos desde otro lado. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar las condiciones para que esto se logre, para que esa gente que se fue regrese, esa gente que no haya venido a invertir venga e invierta, esas inversiones que están por detonarse se detonen. Y el Consejo Coordinador Empresarial es una parte fundamental en esta detonación económica del Estado. Es muy, muy importante. Y yo creo que en combinación con el gobierno del Estado, federal y estatal, podemos hacer cosas muy buenas. No dependemos del gobierno. Más sin embargo, si hay una codependencia, ¿verdad? Tanto de ellos hacia nosotros. Tienen que trabajar juntos. Definitivamente. En materia de seguridad, planificación, atracción de inversiones. Mejora regulatoria, que es un asunto que también tenemos muy importante. La agenda. Tenemos que tener una agenda bilateral. Eso también es otro de nuestros ejes fundamentales, porque tan importante es lo del gobierno como tan importante es lo de los empresarios. Entonces tenemos que hacer una combinación para que todo marche como debe ser, como pasa en algunas otras entidades federativas o en algunas entidades… ¿Cuál es el ejemplo a seguir, Samuel, de las entidades que tú dices trabajan de la mano, las empresas, los hombres de negocios, las administraciones, de los tres órdenes? ¿Cómo quién? Pues mira, yo no quisiera tener como ejemplo a nadie. Yo quisiera empezar a poner el ejemplo aquí en Tabasco. Pero hay un modelo, pues, que ha sido exitoso. Hay modelos muy exitosos. El modelo regiomontano es muy bueno. El modelo de Jalisco es muy bueno. Yucateco. También, pero lo que quisiera yo aquí es tratar de regresar a Tabasco a las primeras planas, de que hablen de Tabasco como un estado productivo, como un estado de primer nivel y no salir en la prensa nacional con actitudes y actividades que pues lo que hacen es dañar la imagen del estado. Yo creo que tenemos que trabajar por ello y por eso es mi lema de campaña. Mi lema de campaña es por un empresariado unido. Yo creo que no tenemos en este momento grupos fortalecidos económicamente que trabajen unidos entre ellos, no solamente entre tabasqueños, sino tratar de traer industria, traer empresas y hacer asociaciones con otros grupos empresariales de otras partes del país. Siento que somos muy individualistas y tenemos que empezar a trabajar en asociaciones y empezar a trabajar a largo plazo. Somos un estado de demasiados servicios. Nuestra fortaleza son los servicios, servicios a Pemex, servicios al gobierno, empresas tractoras. Creo que tenemos que empezar a trabajar a largo plazo. La Secretaría de Desarrollo Económico ha venido trabajando en ello. Tienen dos años haciendo diferentes proyectos, diferentes acciones de gobierno pensando en el largo y mediano plazo. Nosotros, como empresarios, tenemos que empezar a trabajar y a pensar como la gente del norte. La gente del norte invierte hoy 100 millones de pesos y no está pensando en recuperarlo en tres años. Lo quiere recuperar en 10, 15, 20 años porque quieren crear un capital, quieren crear una imagen, quieren crear una mejor economía, quieren fortalecer, quieren dar empleos. Eso es muy importante. Necesitamos crear muchos, muchos empleos y formalizar muchos de los que hay. Porque esa es una de las maneras más efectivas de combatir la seguridad, la inseguridad. Claro, todo. En esa materia, ¿hay alguna propuesta clara? Porque yo he escuchado, bueno, he tenido que platicar con, me ha tocado platicar con varios empresarios. Y algunos traen proyectos, traen planes de cómo fortalecer la seguridad. Porque ustedes lo perciben, ustedes lo saben, lo conocen, lo han vivido. Entonces, hay muchos planes que se han lanzado desde Canasintra, desde Coparmex, desde el mismo Consejo Coordinado Empresarial. ¿Hay algo concreto en ese sentido? Bueno, mira, por supuesto la petición es por ahí debe empezar, es empezar el camino. La segunda, pues es concientizar a los empresarios, a la ciudadanía en general, de que tiene uno que denunciar. Porque la denuncia es la clave de todo. Pues sí. A mayor denuncia, mayor registro, y ahí es donde nosotros podemos empezar a darnos cuenta. La realidad. La realidad hoy por hoy es que yo creo que se hace el 15, 20% de los delitos son los que se denuncian. Que porque no funciona, no sirve para nada, no quiero perder tiempo, me piden dinero, etc. Hace calor. Hace calor, no quiero estar ocho horas poniendo. Veinte mil cosas, veinte mil cosas. Finalmente lo que importa es empezar a hacer conciencia de que la denuncia es muy importante. Tenemos que hacer, tenemos que hacer estas denuncias porque la única manera de que las diferentes autoridades que les compete esto, pues nos tomen en cuenta, es dándose cuenta de la realidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy por hoy es que traemos un problema social muy importante y que tenemos que trabajar en él. Hay grupos de empresarios, hay cámaras, hay asociaciones que están trabajando ya con muchas propuestas. Definitivamente la propuesta es importante, pero aquí lo que importa son las voluntades. Entonces yo creo que tenemos un muy buen gobernador, que estoy seguro es muy consciente de lo que está pasando, pero también entiendo que tenemos limitaciones. Esto es, el gobierno si fuera una empresa y yo empiezo a tomar una empresa que está quebrada, bueno, pues es muy difícil de la noche a la mañana hacerla, hacerla. Y la cosa está difícil y se va a poner peor, ¿eh? ¿Viste el recorte ayer de Hacienda? Sí. Desde marzo están previendo el recorte del próximo año. Una cantidad impresionante del presupuesto federal que repercute por supuesto en todo. 135 mil millones. 135. Sí, bueno, habría que ver qué parte de esa afectación es para Tabasco, porque... No, pues es que esto es porcentual. Aunque le recortes mil pesos a Tabasco, le pego. Si es porcentual, pues es el 2%, ¿no? Más o menos. A Tabasco lo que vendrían siendo, si no me equivoco, como 2.7 millones. Millones. No, 270. 270. 270. Le bajan millones de pesos. Y bueno, pues... Y esto repercute también en la iniciativa privada. La generación de mano de obra, obra, en fin. Por supuesto que afecta a todos. O sea, hay que revisar en dónde están haciendo esos ajustes, porque eso es muy importante, ¿no? En dónde están haciendo... Si es en obra... Y yo creo que básicamente está por ahí, ¿no? Gasto operativo. Gasto operativo. Ese tipo de obras tan grandes no las están haciendo tabasqueños. Sin embargo, se contrata mano de obra. Entonces, otro punto importante de nuestra campaña es, bueno, tenemos que hacer un convenio con el gobierno del estado y con los municipios para que todo el insumo de servicios y de productos se adquiera a empresas 100% tabasqueñas. Hay muchos que sí, efectivamente, son empresas tabasqueñas, pero que nada más están aquí de nombre. Hay que empezar a buscar que realmente tributen aquí, tengan personal contratado, tengan personal contratado, estén dados de alta en el Seguro Social, paguen 2.5% a la nómina. O sea, hacer una revisión completa porque tenemos que empezar a generar más una mayor economía y que el dinero se quede aquí, ¿no? Es de lo que se trata, como lo han hecho otros modelos. Entonces, ¿cómo se siente Samuel Mena Stadelman de asumir este cargo? En lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Lo habías anhelado? ¿Querías llegar a ser presidente del Consejo Coordinador? Aparte de ser empresario, ¿querías llegar a este cargo? Bueno, primero me siento muy comprometido. He platicado con… ¿Cómo llega uno a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Bueno, primero tienes que trabajar en conjunto con los otros 12 presidentes de las cámaras. Tienes que hacer consenso. Tienes que tener una buena relación con los presidentes y con los consejos de las cámaras. Tienes que ser servicial. Tienes que estar muy pendiente de ayudar. Porque esto es un año y un año que es para ayudar. Ahora, ¿quién es o qué es lo que hace el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? No es todo lo que uno es portavoz, no es en la opinión de Samuel Mena. Nosotros somos un consejo. Y todo, todo aquello que Samuel Mena externa una opinión, es una opinión de 12 cámaras que aglutinan cerca de 10 mil empresas. Entonces, esa es una parte importante porque hay veces que puede haber crítica. Toda la crítica que nosotros hagamos siempre es constructiva. No es en ningún momento peyorativa, ni contra las personas, ni las instituciones. Pero es la obligación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial levantar la voz para que los diferentes actores políticos, sociales, pues nos tomen en cuenta porque hoy por hoy la sociedad adolece. Adolece de voces, de gente que levante la voz. Y si bien tenemos que mantener una institucionalidad, pues es importante para nosotros levantar esa voz. Y que llegue a las personas que debe llegar porque se tienen que tomar acciones. Y esas acciones, pues para eso vamos a trabajar, para ser el portavoz de las diferentes cámaras que integran hoy el Consejo Coordinador Empresarial. Te noto muy serio. Como señor presidente. Bueno, tú sabes que me gusta ser creativo, me gusta ser una persona muy servicial. Y eso es algo que voy a tratar de aprovechar porque para mí es importante que la gente conozca que habemos empresarios, que habemos gente que está trabajando por el Estado. Y que lo más importante para nosotros es el beneficio social, el beneficio empresarial. Y que el Estado cambie la imagen a nivel nacional que tenemos, que realmente no es muy buena. Es importantísimo. Y que empresarios, empresas, grandes consorcios nacionales y transnacionales volteen a ver a Tabasco como una opción de inversión. Creo que tenemos todo para ello. Y estoy seguro que con la reforma energética y con todo lo que está haciendo el gobierno del Estado para desarrollar el turismo en el Estado, estoy seguro que pronto van a venir muy buenas inversiones y muy buenas noticias para Tabasco. Así lo veo, yo así lo percibo, y así lo deseo, fíjate. Quiero ver a mi Estado desarrollado. Quiero ver tranquilidad, quiero ver inversión, quiero ver desarrollo, que la gente tenga una mejor forma de vivir. Hay muchas... Lo deseamos, ¿no? Hay muchas actividades en las que tenemos que trabajar. Todos. Y yo he platicado con empresarios, he platicado con gente del gobierno, he platicado con gente de la iniciativa privada, con gente que tiene mucho conocimiento de la situación económica del Estado. Y una de las vertientes más importantes que he escuchado es que tenemos que regresar a nuestros orígenes. Nuestros orígenes es el sector primario. Lo hemos olvidado, tenemos varias, muchas administraciones que olvidan el campo. El regalar mil, dos mil, tres mil pesos a la gente del campo no soluciona el problema. El problema se tiene que solucionar mejorando tus datos ganaderos, mejorando tu siembra, cambiando los cultivos, cambiando los modelos empresariales de trabajar en el campo. Y sobre todo, hacer que toda esta gente que emigró del campo, que emigró de sus rancherías, que emigró de sus lugares de origen y que vino a la ciudad a buscar unas mejores oportunidades de trabajo, pues darles las condiciones para que regresen a trabajar allá. Aquí no están encontrando las condiciones, no están encontrando trabajo y están creando un problema social porque desgraciadamente tienen que comer, tienen que dar de comer a sus familias. Y pues muchas veces la desesperación llega a un límite que se vuelve y que pasa una línea que no es conveniente. Y yo creo que, ojalá nos estén escuchando nuestras autoridades, el campo es el punto inicial para regresar a que Tabasco tenga y regrese a ser ese estado que en los años 60's y en los años 70's envidiaba gran parte de la República Mexicana. Ojalá y que Tabasco sea así. Pues Samuel, éxito. Me da mucho gusto que a veces el Consejo Coordinador Empresarial te conocemos, sabemos de tu capacidad. Nada más que no te vuelvas muy serio, muy presidente, porque entonces ya no eres el examen, ¿no? Échale pa'lante y cuenta con todo el apoyo, hombre. Y ojalá y se hagan todos los proyectos, que se logre impulsar algo bien interesante para Tabasco desde la parte de la iniciativa privada, que asuman también su responsabilidad los hombres, las mujeres de la iniciativa privada, que no esperen que les den todo. Yo sé que no es así, pero ojalá y sigan con ese pensamiento positivo para que hagan las cosas y cambien los modelos y lleguemos a estándares como los estados que mencionaste. Hombre, tan cerquita a Yucatán, tan cerquita a Campeche, pues vamos pa' allá, ¿no? Pues mira, yo creo que tenemos todo. Sí. Y bueno, agradecerte y pues déjame echarme mi comercial. Por favor, por favor. Te voy a hacer como a las embajadoras, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Gracias, gracias. Bueno, pues en esta Semana Santa, que empieza a partir del día de mañana, pues queremos invitar a todos los amigos que no salieron de vacaciones fuera, pues que visiten todos los restaurantes turísticos que tenemos en el estado, pero sobre todo es querer hacerles una recomendación muy importante. Fíjense bien dónde comen, que sean lugares previamente establecidos, que cumplan con todos los requisitos. Comer mariscos es una cuestión muy delicada. Chequen que tengan agua potable, que tengan baños, que cumplan con todos los requisitos, porque el marisco es muy delicado. ¿Y el calor? El calor afecta, afecta bastante. Entonces, pues, recomendarles eso, porque para nosotros como restauranteros es muy importante que la gente coma en lugares previamente establecidos, autorizados. Que revisen dónde están sus cosas de salud. Dentro de Villahermosa y fuera de Villahermosa, que no consuman alcohol, que sean muy prudentes. Viene, las carreteras son muy angostas en el estado, sobre todo para ir a las partes turísticas, como Paraíso, El Bellote, como Tacotalpa, Tapijulapa, Miramar, todas las zonas, todas las playas. Pues nuestra sugerencia es, por supuesto, tomen prudencia de todo esto. Acuérdense que es una época muy familiar y que tratemos de mantenerla así. Bueno, pues gracias a mi éxito y enhorabuena. Gracias a ti, Gabriel. Y como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio. ¡Órale, Samuel Benestadio!